Para mí las elecciones de medio término siempre son trascendentes, importantes, porque en definitiva es una especie de previsitar la gestión. Creo que es necesaria una victoria para quien gobierna. Lo del Chaco es un tema eminentemente provincial, porque estuvo referido al armado de listas del desdoblamiento provincial en el Chaco. No tiene nada que ver con el armado nacional. Lo dimos como una etapa superada. Creo que nos va a servir de ejemplo a todos los partidos que integramos la mesa nacional para no abocarnos a la resolución de las listas 10 horas antes del cierre. Hay que saber que estos temas de cierre de lista llevan su tiempo, son complejos y que hay que darles el tiempo necesario.